Este mes de junio comienzan las matriculaciones en los centros educativos de infantil y primaria y en julio en los de secundaria y bachillerato. La conferencia episcopal nos recuerda que a la hora de elegir las asignaturas que los alumnos cursarán el próximo año, se tenga en cuenta la oferta de religión y moral católica. En el curso 2010-2011, esta asignatura fue elegida por 3 de cada 4 alumnos en España, con una tasa porcentual del 71%. En la diócesis de Málaga el porcentaje aumentó hasta un 74%, es decir, más de 170.000 alumnos desde infantil a bachillerato estudian religión católica. Los centros también ofertan religión islámica, evangélica, judía e historia y cultura de las religiones. Te esperamos aquí mañana para seguir compartiendo buenas noticias.